Es alguien que está al borde de la razón, que confunde realidad con sueños y está en un momento crítico de su estado psiquiátrico. Y entonces no hay mucha composición del personaje, pero sí es un personaje que está todo el tiempo atravesado por un monólogo interno que no puede parar, escucha voces. Entonces es una mezcla de... es muy intenso, profundo, oscuro, por momentos es aniñado, por momentos puede parecer que es el asesino. Así que la verdad para mí fue un placer interpretarlo porque es muy rico y de muchos materiales. ¿Qué tal? Mi personaje en la película es el de David. David es un chico que vive en un pueblo que tiene problemas de esquizofrenia. Y en un momento en este lugar empiezan a haber decapitaciones, muertes de mujeres y el principal sospechoso es él. Hay algo en los interrogatorios de la policía a él que... él deja entrever que existe la posibilidad de que el autor sea un monstruo y no él. Entonces hay algo de... este personaje que todo el tiempo genera la sospecha o la duda en el espectador de si realmente es el que cometió estos delitos o no. Un poco la línea del personaje es esa. Se buscó que la película se filmara en invierno, o sea que... fue muy extremo el clima, entonces los paisajes eran estremecedores por lindos y por extremos. No, fue una gran experiencia. Es la provincia del director, se filmó en lugares que él conocía mucho y la verdad que nos dio un marco para interpretar estos personajes. El frío, la montaña, la aridez, la noche, mayormente donde se filmó la película, que fueron ideales, ¿no? Fue una gran experiencia. Extrema físicamente, hacía mucho frío, se filmaba de noche, mojados, o sea que realmente estuvimos por momentos al borde del colapso físico, que fueron inolvidables.